...vida de soltero estando casado y Shannon quería una vida más de familia. Supuestamente, otra razón que influyó fue el hijo de la modelo, porque dicen que Mark no quería que el niño estuviera viajando con ellos y por eso Shannon le pidió a su mamá que viniera de Venezuela para cuidar al pequeño cuando ella estaba de viaje con el cantante. Pero Shannon, que siempre acompañaba a Mark a todos lados, desde octubre empezó a ausentarse y él seguía disfrutando su vida. Estando en la ciudad de Miami, Shannon, quien tiene muy buena relación con el padre de su hijo, supuestamente empezó a verse más frecuentemente con él, tal vez para buscar consuelo en medio de la crisis que ya tenía con Mark. Esto, por supuesto, no fue visto con buenos ojos por el cantante y se formó la de Troya. Dicen que Shannon quería darle un poco de celos al boricua y no le salió bien el truco. Mark se fue del hogar y cuando empezó a mostrarse junto a Jennifer López, fue la estocada final al matrimonio que ya estaba bastante deteriorado. Pero a propósito de Jennifer, ¿será que ahora sí confirmarán oficialmente su romance? Fuentes cercanas dicen que la Navidad Mark y Jennifer la pasarán con sus hijos y el Año Nuevo tal vez nos sorprendan con el anuncio que muchos esperan.